Siguiente tipo de análisis Detección y predicción Casi siempre cuando alguien dice que quiere hacer un proyecto de ciencia de datos lo que se está tirando es por esto, implícitamente No siempre, no está mal pero hay que pensar la acción y hay que pensar por qué quiero hacer un modelo predictivo En este tipo de análisis lo que uno quiere contestar es Tengo un pedazo de información y lo que quiero determinar es si va a ocurrir o está ocurriendo una cosa Entonces tenemos la detección que es qué está pasando o si es que está pasando algo y la predicción que es qué va a pasar mañana ¿Cuándo es útil predecir? Cuando quiero prevenir que ocurra algo ¿Cuándo es útil detectar? Cuando quiero corregir algo que ya pasó Entonces, ¿qué determina si quiero detectar? ¿O predecir? ¿La? La acción La respuesta siempre es la acción Ahora, hay una trampa acá En realidad uno nunca, muy rara vez, la respuesta que uno realmente está contestando es esta La respuesta que uno tiende a estar contestando es ¿Qué es probable que esté pasando ahora? ¿Qué es probable que vaya a pasar mañana? Entonces La típica pregunta que hacen cuando uno habla de esto es Oh, Minority Report ¿Vieron? Bueno, Minority Report, una película donde había un grupo de psíquicos que sabía quién iba a cometer un delito quién iba a cometer un asesinato Entonces iba a una policía especial y arrestaba a esa persona antes de que cometiera el delito Y sabían con 100% de certeza salvo en un caso que esa persona iba a matar a alguien Entonces, ¿tiene sentido arrestar a esa persona que igual va a matar a alguien? Porque además la víctima está viva Súper bien, utilitariamente estamos súper bien ¿Cuál es el problema? Que nosotros no podemos hacer eso Nosotros no tenemos certeza de qué va a pasar Aún si tuviéramos licencia social para arrestar preventivamente gente que probablemente no la tenemos no sabemos quién va a cometer un delito Entonces, si nuestra acción es arrestar preventivamente gente es como Es complicado Entonces, siempre hay que agregar parte de la acción tiene que ser como verificar Tiene que ser cosas como fiscalizar No se puede multar por un análisis predictivo Quizás sí por un análisis de detección Entonces, ¿cómo tienden a verse este tipo de problemas? Tengo dos grandes grupos de variables Tengo un grupo que los estadísticos le dicen variables independientes la gente más de computación le decimos variables predictoras y otro grupo de variables que se llaman variables dependientes yo les digo variable objetivo porque yo soy de computación Entonces, tengo un grupo de cosas que ya las sé y otro o cosas que podré saber en el momento en que haga la predicción y otro grupo de cosas que van a ser aquello que va a ocurrir Entonces, en Chile Crece Contigo hay una serie de cosas que nosotros podemos saber ¿Cierto? Una de las cosas que podemos saber es ¿Quién es el padre de un niño? ¿Conoce Chile Crece Contigo? No Chile Crece Contigo es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que lo que hace es que da subsidios por hacer cosas que son buenas para el bien del niño Por ejemplo cuando una madre va al primer control y tiene la ficha CAS ¿Ya no se llama ficha CAS? La ficha de protección social Entonces si está en un nivel socioeconómico suficientemente vulnerable esa mujer va al primer control porque está embarazada y empieza a recibir un subsidio cada cierto tiempo ¿Cómo sigue recibiendo ese subsidio? Yendo a más controles prenatales Después cuando ya nace el niño llevándolo a control de niño sano matriculándolo en un jardín matriculándolo en el colegio y así hasta que el niño cumple no me acuerdo qué edad ¿Perdón? Hasta que el niño cumple 8 años puede seguir recibiendo un subsidio si es que hace este tipo de cosas que son buenas para el desarrollo del niño Por eso se llama Chile Crece Contigo Entonces Chile Crece Contigo es una fuente muy rica de información porque hay un incentivo económico a seguir metido en esto ¿Cierto? Entonces yo voy a tener información por ejemplo sobre todos los controles de niño sano de un niño y yo puedo el profesional de la salud puede detectar cosas durante esto y pueden ingresar cosas al sistema entonces pueden detectar sospechas de abuso pueden detectar si hay conflictos con la maternidad o sea si la mujer expresa conflictos con la maternidad si el padre del niño es conocido o desconocido si la mujer es el único sostenedor de la casa hay una serie de cosas que ellos registran y hoy hice una simplificación donde vamos a saber dos cosas vamos a saber cuándo nace un niño y vamos a saber si su padre es conocido o no ¿Cuál es el supuesto? Un padre ausente aumenta el riesgo de en este caso una variable objetivo que definí yo que es abandono si ese niño va a ser abandonado la inventé esto no son datos reales ¿Ya? Entonces cosas que nosotros vamos a saber vamos a saber que en febrero del 2017 nació un niño y no conocíamos al padre en noviembre del 2017 nació otro niño y conocemos al padre en enero del 2018 este niño fue abandonado en abril del 2018 nació otro niño con padre desconocido etc y vamos a saber para muchos niños si es que nacieron y si es que fueron abandonados y nosotros después podemos poner una cota supongamos que vamos a tratar de adivinar si ese niño va a ser abandonado dentro de su primer año de vida ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es el historial que tenemos? Sabemos para muchos niños cuándo nacieron si es que conocíamos a su padre y si es que fueron abandonados supongamos que supongamos que hoy nace un niño ¿Qué sabemos? ¿Sabemos la fecha? y sabemos si es conocido el padre o desconocido el padre ¿Cómo podríamos saber si el padre es conocido o no? ¿Qué es lo que probablemente van a ponerle en la ficha del control del niño sano? Nombre del padre o el root del padre si ese campo está en blanco decimos bueno no se sabe quién es el padre lo vamos a usar como un proxy de padre ausente quizás sí se sabe quizás la madre lo sabe y vive con el tipo pero por alguna razón no quiere decir que está ahí de hecho ese es un problema que tiene Chile Crece Contigo que hay un desincentivo perdón hay un incentivo a esconder la gente de mayores ingresos en el hogar ¿no? eso es una limitante que tiene pero por el momento supongamos supongamos que tenemos esta información nosotros podemos hacer una tabla de información histórica donde vamos a tener una variable predictora que es si el padre es desconocido y si el niño fue abandonado o no y con eso nosotros podemos estimar cuál es el riesgo de que un niño sea abandonado dado que sabemos si conocemos al padre o no entonces ¿qué es lo que vamos a saber sobre un niño nuevo? bueno cuando ese niño nazca o antes de que nazca vamos a saber si conocemos al padre o no y vamos a saber más o menos cuál es la fecha en que nació entonces tenemos un predictor que lo vamos a conocer y tenemos un objetivo que vamos a tratar de adivinar que es si ese niño es abandonado o no ahora hay un problema habitual que es la información futura yo estoy generando un historial ¿cierto? y yo tengo esto registrado en no hace datos y yo tengo este niño nacido y no tengo el root del padre por lo tanto yo asumo padre desconocido en este caso tenemos un niño el N4 con padre desconocido si tenemos un nuevo niño con padre desconocido ¿qué apostarían? ¿va a ser abandonado o no? ¿con qué probabilidad? 100% pues hasta ahora bueno más o menos algún ruido pero estimemos la probabilidad de ese niño de que ese niño sea abandonado en como 100% ¿cierto? hay nuestro N acá estrena pero supongamos que lo hemos visto 100.000 veces bueno si lo hemos visto 100.000 veces y siempre que el padre es desconocido el niño es abandonado no necesariamente lo determina pero por lo menos ayuda a predecirlo es información que es útil ¿no? ahora ¿qué puede pasar a veces? supongamos que este niño yo vi en la base de datos que tiene un padre conocido ¿por qué yo dije que este niño tiene un padre conocido? yo hice un análisis por acá yo en abril del 2019 dije vamos a hacer un modelo para tratar de predecir si un niño es abandonado o no entonces yo agarré mi información histórica que tenía toda esta información hacia el pasado y vi bueno en la ficha del niño ¿sale cuál es el root del padre? sí, sale cuál es el root del padre por lo tanto yo conocía el padre de ese niño por lo tanto ese niño ha tenido un padre conocido ¿qué pasa si en realidad en abril del 2018 supongamos que en realidad tenemos esta base de datos esta base de datos es real pero resulta que cuando la mujer fue al primer control el padre no era reconocido ella no quería de hecho yo conozco la hermana una amiga tiene un ex pololo que vive en Argentina y vino a Chile y más o menos en esa época ella quedó embarazada pero ella no ha querido decir quién es el padre entonces tenemos un caso de padre desconocido supongamos que por acá esa mujer se arrepintió o quizás le mandó al padre y obligó al padre a reconocer que era su hijo una enfermera ella fue a un control supongamos que fue a un control de niño sano por acá la madre del N3 entonces en realidad cuando nació el niño N2 este padre era desconocido pero por acá una enfermera dijo no ahora conocemos al padre así que voy a agregar esa información pero la agregó por acá la agregó en el futuro de este evento y como la corrigió nosotros creemos que al momento del nacimiento el padre era conocido lo que en realidad pasó lo que en realidad había pasado en ese momento es que teníamos un niño de padre desconocido que no fue abandonado entonces ahora yo les digo un niño nuevo el N4 de padre desconocido ¿cuál es la probabilidad de que ese niño sea abandonado? dado esta información 66,6 periódico por ciento y antes era 100% nosotros creíamos teníamos un predictor o un estimador que decíamos que era la probabilidad de que ese niño tuviera el evento negativo es 100% y ahora cambiamos de opinión porque nuestros datos realmente eran otra cosa si nuestros datos si esto pasa con suficiente frecuencia no vamos a tener datos hacia el pasado que son un fiel reflejo de la realidad ¿qué nos habría gustado? para poder simular realmente cómo se veían estos datos nos habría gustado que cuando la enfermera ingresó esa información le hubiera puesto información ingresada en abril del 2017 o en abril del 2018 ¿cierto? y así nosotros habríamos sido capaces de reconstruir qué es lo que sabíamos sobre este niño en el momento en que nació porque quizás el predictor real el predictor importante es qué es lo que se sabe al momento de nacer no qué es lo que eventualmente se va a saber ¿no? entonces tenemos este problema que es súper común y que a veces es terrible a veces no de que se nos filtre información al pasado ¿no? cuando estamos usando información histórica ¿por qué? porque los datos no tienen una fecha de tiempo entonces nosotros cuando hablábamos de los datos y decíamos la importancia de los timestamps me estaba refiriendo a eso vamos a querer reconstruir información histórica a partir de la información que tenemos hoy y no vamos a estar seguros de si en el momento teníamos esa información ¿y por qué es malo eso? porque cuando nazca este niño nosotros vamos a saber solamente si este día conocemos o no a su padre no si lo vamos a conocer en el futuro ¿sí? entonces lo que queremos tratar de reproducir es qué es lo que vamos a saber de este niño si hubiera nacido en el pasado y ahí lo único que hay para hacer es desarrollar este modelo y después probarlo en terreno lo único que se puede hacer en estos tipos de proyectos es validar con experimentos y esto es bien importante bueno es importante por varias cosas uno si ustedes están creando infraestructura de datos el tener el registro de tiempo de cuando se capta un dato es clave ¿ya? porque obviamente que es cuando queremos construir modelos predictivos necesitamos saber a ciencia cierta qué datos teníamos a un cierto punto en el tiempo y eso muchas veces no se sabe dos porque cuando ustedes construyan un prototipo de modelo van a tener un desempeño X o les van a decir no esto funciona increíble y resulta de que eso está hecho con datos en un laboratorio y no en la realidad y no va a ser hasta el día que ustedes lo prueben con los datos que realmente están en ese minuto porque ese minuto es hoy que van a saber el verdadero desempeño de su modelo entonces ustedes que son los gerentes en el fondo tienen que tener como clave en la cabeza de que el desempeño de un modelo en teoría hecho con base de datos de investigación de pasado nunca nunca va a ser igual que el desempeño real del modelo siempre hay que pensar de que el desempeño va a bajar porque los datos que yo creía que tenía en verdad no los tenía porque ahora tengo súper buenos datos de mi NEDUC pero resulta que los recibo el 20 de cada mes y yo ahora quiero correr mi modelo el primero de cada mes entonces ya no tengo los datos del mes pasado sino de hace dos meses aunque yo construí mi modelo con los datos del mes pasado ¿se entiende? y eso no lo voy a saber realmente hasta el minuto que lo aplico entonces desde el punto de vista gerencial hay que tener como muy claro de que el desempeño de un modelo en la teoría no es necesariamente lo que va a ser en la realidad por este mero hecho de que es difícil de graficar pero este concepto de que a veces se sobreescriben los datos uno cree que tiene datos que no tiene en la operación del modelo ¿ya? bueno el problema típico que pasa con Chile Crece también es que en los servicios Chile Crece tiene información sobre todos los controles de los controles de maternidad y de niño sano en los servicios públicos entonces si yo voy a un hospital público yo tengo registrado en el Chile Crece Contigo que fui a este control me hicieron esta encuesta me hicieron una encuesta donde me preguntaban si tenía historial de consumo de alcohol de tabaco de sustancia me preguntaron si o trataron de estimar si yo tenía un entorno un entorno familiar violento entonces me hicieron una entrevista y en esa entrevista una enfermera o un profesional trató de determinar una serie de cosas sobre mí de llenar un formulario tipo si yo voy a un hospital público en qué sé yo en Previdencia probablemente el hospital de Carabineros tiene todo organizadito y estas cosas las mete en una base de datos y el médico está sentado en un computador escribiendo cosas no estoy seguro de si en el hospital de Carabineros pasa así si voy al hospital de no sé Chuchunco City lo que va a pasar es que van a tener una serie de papeles impresos y la enfermera lo que va a hacer es que va a llenar esta cosa en un papel y ese papel va a ir a una bodega y en esa bodega el papel va a quedar sentado hasta en algún momento el hospital o el centro de salud recibe un cierto subsidio por esto para recibir ese subsidio tienen que ingresar estos datos el problema es que eso tiende a pasar una vez al año una vez al año mandan a una persona a la bodega que agarra todos estos papeles y los mete todos al sistema entonces yo les dije que nosotros cuando nace ese niño sabemos si conocemos o no al padre y la verdad la verdad la verdadera verdad de la real realidad es que nosotros no vamos a saber eso el día que nace el niño podemos saberlo incluso un año tarde incluso si es que la mujer apenas sabe que está embarazada apenas sospecha de su embarazo va a un control de maternidad entonces por eso hay que probar estas cosas en terreno porque lo que uno realmente va a tener cuando trata de aplicar el modelo tiende a no hacer lo mismo que uno creía que iba a hacer cuando lo hizo en el laboratorio el registro civil cuando ustedes les preguntan para los ministerios cuando necesitan información del registro civil mandan una lista de routes y el registro civil responde muchas cosas que sabe sobre ese route pero de repente yo puedo saber por ejemplo quién es el padre de este niño eso de hecho es un típico caso quién es el padre de este niño o qué hijos tiene esta persona y quizás yo tengo anotado que hay un hijo que nació en el 2002 pero yo el registro civil no sabía de ese niño hasta el mes pasado entonces si yo he pedido esa planilla este mes bueno me van a mandar la información de ese niño y yo voy a creer que esa información se sabía desde el 2002 pero en realidad si lo hubiera pedido el mes pasado me habría llegado en blanco la información de ese niño y yo no sé como usuario de ese dato cuándo ha aparecido ese dato sí y la única forma de saber la única forma de ver si lo que si lo que estás haciendo sirve es validarlo en terreno es lo único que se puede hacer no 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 es parte o sea sí también es parte de la exploración de datos uno siempre hace exploración de datos pero a mí me pasó en un proyecto que yo estaba analizando estos datos y esta idea de que las fichas se ingresan mucho tiempo después la supimos cuando ya llevábamos varios meses metidos en el proyecto entonces si es eso terrible o no bueno depende de la acción entonces tenemos datos sobre una construcción en el momento en que va una mujer al control de niño sano lo que queremos tratar de saber es ¿tiene pintura con plomo esa casa? ¿la tiene ahora o la tiene después? ¿queremos prevenir la presencia de pintura con plomo o queremos detectar la presencia de pintura con plomo? detectar depende de cómo planteamos el problema ¿cierto? porque quizás lo que queremos es predecir si cuando baño un inspector va a encontrar pintura con plomo por eso yo agrupo como detección y predicción depende mucho de cómo uno formule el problema hay casos donde es muy evidentemente predicción hay casos donde es muy evidentemente detección aquí como está planteado es detección pero lo podría plantear ligeramente distinto y es predicción y el análisis es el mismo entonces ¿qué es lo que vamos a saber? vamos a tener un historial de inspecciones donde yo sé que este día fue un inspector a una casa hicieron un muestreo o es la información de lo que hemos visto hasta ahora y vamos a tener que hay una casa en 1947 en un barrio de Chicago que se llama Englewood y encontramos plomo en esa casa después fuimos en el 2013 a una casa que está construida en el 2014 eso era un error que lo quería arreglar de hecho ese tipo de cosas uno tiende a encontrárselas en bases de datos reales porque la gente tiende a ingresar los datos a mano y aparecen errores así pero vamos a ir a una casa que fue construida en el 2012 que está en Chinatown y no tiene plomo hay una casa que fue construida en 1956 en Downtown y no tiene plomo 1974 Chinatown y sí tiene plomo entonces lo que queremos tratar de saber a partir de estos datos es queremos contestar la pregunta es esta mujer vive en una casa y sabemos que fue construida en tal año y está ubicada en tal lugar ¿tiene plomo o no tiene plomo? ¿sí? entonces quizás nosotros podríamos inventar una regla nosotros podemos mirar y decir bueno inventamos una regla más o menos por cachativa si el año de construcción es anterior al 2000 entonces tiene plomo ¿es buena mi regla? ¿en función de esos datos? 1947 ah el año anterior al 2000 y yo digo que tiene plomo sí efectivamente tenía plomo muy bien la chunté ¿es el año 2014 anterior al 2000? no ¿tenía plomo? no ¿la chunté? sí súper bien 1956 ¿debiera tener plomo o no debiera tener plomo según mi regla? sí ¿tiene plomo? no bueno me equivoqué 1974 ¿debiera tener plomo? sí ¿tiene plomo? la chunté súper ¿cuántas veces me equivoqué en esto? una vez y la chunté cuatro veces la chunté tres veces perdón entonces bueno tengo una tasa cierto del 75% ¿es suficiente? quizá depende de la acción depende de mi baseline quizá es mejor que la situación actual donde básicamente adivinan para donde tienen que ir o donde esperan a que haya un niño envenenado con plomo quizá es achuntarle el 75% de las veces y que se me pase que se me pasen alguna bueno no es tan terrible ¿cómo me equivoqué? ¿qué error cometí? yo dije que en esta casa iba a haber plomo y no había plomo ¿qué ocurrió? yo dije que iba a haber plomo ¿cuál es la acción? la acción es mandar a un inspector entonces la acción es mandar a un inspector ¿qué fue lo que pasó? yo le dije a un inspector oye hay plomo en esta casa anda a mirar el inspector fue a esta casa y dijo no sabes que en verdad no había plomo ¿qué pasó? ¿cuál fue el costo de ese error? el costo fue lo que le cuesta a un inspector tomar el metro ir a la casa y decir no hay plomo y volver ¿cierto? ¿cuál era el costo del error inverso? ¿qué pasa si yo hubiera dicho en esta casa no hay plomo y en verdad si había plomo el costo es un niño se envenenó con plomo con alguna probabilidad ¿cierto? entonces hay errores que son más baratos que otros y María Paz les va a hablar más tarde de eso bueno quizás nos podemos poner más sofisticados podemos inventar una regla más compleja para evitar ese error y decimos si el año de construcción es menor al 2000 y está en Chinatown o en Engelwood entonces tiene plomo año de construcción anterior al 2000 sí ¿está en Chinatown o en Engelwood? sí ¿tiene plomo? sí ¿le ha hecho un té? sí ¿año de construcción anterior al 2000? no entonces digo al tiro que no no tengo para qué revisar que hay no muy bien ¿1956 tendría plomo de esta casa? sí entonces supongamos que la regla funciona y nosotros estamos satisfechos con esa regla entonces nosotros podríamos dibujar esta regla así ¿cierto? en la misma regla antes vamos a tener un diagrama y en ese diagrama nosotros se lo vamos a pasar a un inspector en terreno lo vamos a imprimir o él lo va a pegar en la pared y él va a decir le va a preguntar a la señora ¿cuándo fue construida su casa? el 67 ah entonces de hecho esto está al revés entonces no perdón el 67 ah es anterior al 2000 sí ¿está en Chinatown? no ¿está en Engelwood? no ah entonces no tiene plomo no se preocupe ¿ya? o va a decir ¿está en Chinatown? sí ah entonces tiene plomo preocupe o vamos a mandar un inspector a su casa ¿ya? y esto es un tipo una cosa que me va a permitir adivinar si va a ocurrir o no y esto se llama un árbol de decisión ¿ya? y todos deberán estar familiarizados con esto esto es un modelo un modelo es una representación idealizada de un sistema es algo que me permite decir cosas tan simplificadas como si el año de construcción es menor al 2000 y está en Chinatown o en Engelwood entonces tiene plomo hay formas más sofisticadas de generar modelos por ejemplo yo podría hacer una regresión esto es muy típico si le preguntan a un economista el economista lo que les va a decir es ah mira armemos una regresión ¿por qué el 2000? ¿qué arbitrarios son el 2000? hagamos una regresión a partir de los datos entonces nosotros vamos a agarrar esta tablita la vamos a modificar un poco porque ¿cómo cuantifico Engelwood, Chinatown, Downtown? las regresiones funcionan con números eso no es un número bueno ¿cómo? columna dana entonces vamos a decir que tenemos un año de construcción de 1947 entonces a esto le vamos a poner el año y después vamos a tener una columna que le vamos a poner Engelwood y lo vamos a codificar como cero como uno si la casa está en Engelwood o cero en otro caso vamos a hacer otra columna para Chinatown y otra columna para Downtown ok vamos a construir una tabla entonces vamos a decir 1947 está en Engelwood cero cero 2003 está en Chinatown así que cero uno cero 1956 está en Chinatown así que es cero uno cero ¿qué es lo que va a pasar? nosotros tenemos construida esta tabla vamos a abrir un libro de estadística y hay un método una técnica que me permite construir un modelo una regla que se va a ver algo así como riesgo es igual y aquí vamos a tener me faltó plomo aquí dice sí o no vamos a codificar ese sí o no como uno o cero entonces el primero tiene plomo el segundo no tiene plomo y el tercero no tiene plomo etc entonces vamos a agarrar un libro y ese libro me va a decir construye una función que se va a ver como riesgo igual un número vamos a ponerle no sé menos 27 por el año más 0,72 por Engelwood más 0,23 por Chinatown menos 1,2 por Downtown entonces a mí cuando me llegue a esta casa yo voy a tener que construir esa misma fila entonces esta casa fue construida en 1947 y está en Chinatown así que el riesgo de esa casa va a ser ¿cómo? algo como menos 27 por 1947 más está en Chinatown así que va a ser más 0,23 y esto me va a decir yo voy a tomar ese número que es ¿cuánto es? no importa es menos 27 por 1947 más 0,23 me da menos 52.000 entonces yo voy a tener una regla y esa regla dice bueno si el resultado de este valor es menor a algún número por ejemplo pongámosle menor a 40.000 entonces hay riesgo ¿no? hay riesgo de plomo para cada uno de estos yo voy a saber si hay plomo o no y voy a saber qué es lo que me dice esta regla y existe un método automático que me va a tratar de minimizar cuál es el error cuántas veces me equivoqué y me va a construir estas cosas automáticamente ¿cierto? esto esta fórmula es un modelo el método para construir eso para obtener estos pesos es un algoritmo ¿ya? cuando ustedes les hablan de transparencia algorítmica y de los algoritmos y de la ¿cómo? el riesgo del algoritmo ya algoritmo es una palabra que solamente significa procedimiento cuando ustedes estaban en el colegio les enseñaron a sumar y les enseñaron a sumar haciendo no sé 27 más 14 ¿cómo se suma eso? agarro esta columna y digo 7 más 4 ¿cuánto 7 más 4? 11 después le dibujo un 1 chiquitito encima tiene que ser chiquitito si no no funciona y me da 2 3 4 41 eso es un algoritmo eso es un procedimiento es un conjunto de reglas a ustedes les dijeron cómo hacer algo complejo en función de una serie de pasos más simples ¿cierto? pasos más chicos que uno puede entender yo sé porque me lo sé de memoria cuánto es 7 más 4 o lo puedo calcular rapidito ¿cierto? pero 27 más 14 no lo puedo calcular tan rapidito si no tengo este método este algoritmo hay algoritmos súper simples como si el año de construcción es menor a 2000 entonces di que tiene plomo eso es un algoritmo esto es un algoritmo un poco más complejo el algoritmo de agarra esta regresión y calcula este número y emite esto también es un algoritmo y el método por el cual yo construyo estos valores de acá también es un algoritmo ¿si? lo relevante es hay muchas formas de construir este tipo de modelo y hay muchos tipos de modelo vimos uno que era un árbol de decisión que es esta idea de hacer una regla están las regresiones están las redes neuronales que son regresiones de regresiones y no mucho más que eso y para cada una de estas cosas existe un método para encontrar los valores óptimos cuando yo le puse menor a 2000 bueno, existe una forma más honesta que solamente inventar menor a 2000 que me da cuál es el árbol de decisión óptimo bajo alguna idea de optimalidad ¿no? esos son modelos lo relevante es en este caso que el tipo de análisis es predecir o detectar ¿qué modelo vamos a usar? bueno, depende de alguna regla puede depender de regla de negocio puede depender de si queremos explicar o no si queremos imprimir la cuestión en una hojita para que la persona lo vea y lo vaya siguiendo por el dedo ¿qué capacidad tiene que tener una persona si yo le imprimo este árbol para poder usarlo? lo llevo a Chuchunco City lo pego en una pared y le digo a una persona que lo use ¿qué tiene que saber? ¿tiene que saber leer? tiene que saber comparar un número con otro número y tiene que saber seguir una flechita para arriba o para abajo ¿cuánto me demoro en capacitar a una persona? nada probablemente le puedo pasar la hoja no decirle nada y lo va a saber si quiero le paso una regresión bueno tiene que saber multiplicar y tiene que saber sumar y tiene que saber codificar estas cosas como uno y cero no es tan trivial no es terriblemente difícil ¿qué pasa si le paso una red neuronal que se ve como esta regresión yo la puedo resumir como un circulito donde yo voy a sumar cosas este es un símbolo que se llama es una letra griega que es sigma que significa sumar y yo le voy a pasar toda esta entrada le voy a pasar el año le voy a pasar el Chinatown le voy a pasar el Englewood y le voy a pasar el Downtown esta regresión o sea esto me va a generar una regresión que tiene una salida que lo podemos codificar como uno cero me puede hacer esta regla o no hay muchas formas de hacerlo esta regresión yo se la voy a pasar a muchas otras regresiones y estas muchas otras regresiones yo se las voy a pasar a muchas 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 otras regresiones para cada una de estas pelotitas y al final las voy a agregar todas en una cada una de estas flechas va a tener un peso y ese peso se va a calcular automáticamente entonces si yo imprimo esto en una hoja y se lo paso a mi funcionario es bastante más difícil que lo haga a mano es bastante más difícil explicárselo a alguien que nunca ha escuchado la palabra regresión entonces hay algoritmos hay métodos hay modelos que son más fáciles de explicar que otros entonces quizá yo puedo tener la idea de mi acción es una persona en terreno va a tener que agarrar esta cosa para tomar una decisión al respecto si mi acción requiere que el modelo sea fácil de explicar entonces voy a estar restringido de usar un modelo más simplecito si mi acción considera que todo el mundo va a tener un computador bueno entonces le puedo pasar esta cuestión en R y la persona va a poder calcularlo automáticamente entonces no no tengo la restricción de que este modelo acá tiene que ser simple puede ser arbitrariamente complejo ¿no? ¿cuál voy a usar? va a ser parte del análisis hay una forma de decir cuál de todos los modelos posibles cuál de todo el universo de los modelos posibles me conviene y eso se puede más o menos automatizar o se puede hacer un poco algo lo relevante cuando ustedes estén pensando el proyecto es que yo quiero hacer predicción o yo quiero hacer detección si me dicen que quieren hacer redes neuronales probablemente es un error no saben si lo que necesitan son redes neuronales ¿no? eso lo vamos a ver después eso yo tampoco lo sé yo no se los puedo decir a priori porque no tengo idea tengo que hacer el análisis tengo que revisar los datos podría decirles sabes que en verdad necesitas que la cosa sea simple entonces restringete a árboles de decisión ¿cuán profundo va a ser ese árbol de decisión? ¿voy a ponerle límite o no? ¿cuántos no os voy a permitir? todas esas son decisiones que hay que ir tomando en el camino y que dependen de los datos entonces no están en la etapa de decidir voy a usar redes neuronales pero si están en la etapa de decir voy a hacer predicción porque mi acción requiere que yo sepa a priori quien tiene alto riesgo de lo que sea entonces algoritmo no es lo mismo que modelo en general tienden a usarse intercambiablemente pero tengan ustedes la idea de que cuando les dicen algoritmo no es algo intimidante cada vez que ustedes han ido al médico y el médico les ha preguntado ¿la cabeza? sí ¿y está con romadizo? sí ¿y sus espectoraciones están verdes? sí ah, entonces toma antibióticos eso es un algoritmo cuando ustedes van a pedir una tarjeta de crédito y el tipo les dice tráigame las últimas tres boletas de honorario y ve bueno si gana más de no sé un millón y medio entonces tiene acceso a la tarjeta Platinum Mastercard no sé qué eso es un algoritmo si nosotros bueno eso viene más tarde de hecho pero hay todo un tema de transparencia aunque la regla sea simple si no me la dicen eso no es muy transparente ¿no? si yo solamente voy al banco y le llevo las boletas y el tipo me dice no probablemente me enoje ¿por qué no? ¿por qué a él sí y a mí no? ¿cómo funciona el sistema de ingreso a la universidad en Chile? la PSU ¿cierto? yo doy una prueba y esa prueba me genera números y después yo agarro esos números y los promedios y yo entro a la universidad si entre todas las gentes que eligieron estudiar ingeniería en la católica bueno yo tenía el número más grande que él así que yo entro antes que él y si se llenaron los cubos bueno yo quedé adentro y él quedó afuera eso es un algoritmo es un algoritmo que está tratando de predecir el desempeño en la universidad lo predice bien o lo predice mal es debatible pero de que es transparente es transparente ¿sí? ok un par de ejemplos más cortitos porque tenemos que salir al coffee ¿está listo? ¿está listo? ya entonces muy cortito cuando están pensando en la retinopatía diabética lo que están tratando a hacer es detectar si la persona tiene o no retinopatía diabética entonces los datos que van a saber por eso le pongo dados dado esto entonces esto dados dada esta imagen que es un conjunto de pixeles yo se la voy a pasar a una red neuronal que me permite hacer aproximaciones a funciones arbitrariamente complejas y eso me va a decir dados estos valores de estos pixeles tiene o no retinopatía diabética en los Arnechea nosotros hicimos un proyecto donde dada una serie de información histórica que incluye qué es lo que ha pasado antes en ese sector si es o no es fin de semana largo qué día de la semana es cuántas horas de luz hay en este tiempo de la semana me va a decir va a ocurrir un delito en este sector durante la próxima semana y eso se hace antes se hacía con una red neuronal después lo simplificamos una regresión un tipo especial de regresión que da lo mismo pero lo relevante es dado esto quiero saber si va a ocurrir o no un delito o dónde es más probable que ocurra un delito en la comuna hasta ahora vimos un par de modelos vimos la diferencia entre un algoritmo y un modelo vimos que un algoritmo es un método entonces existen métodos para generar modelos y existen métodos para generar una predicción a partir de ese modelo ahora yo hice hice una hipótesis bien curiosa hice una hipótesis de que si el año anterior era el 2000 entonces puedo deducir si hay plomo o no hay plomo en una casa ¿ya? ¿tiene sentido eso? bueno puede tener sentido porque quizás las casas construidas antes del 2000 que en realidad es como el 50 y algo se pintaban con pintura con plomo y en algún momento prohibieron la pintura con plomo entonces deja de ser un problema relevante hacia el futuro entonces probablemente este número en realidad este menor al 2000 debe ser menor a 1958 no me acuerdo que año era ¿no? ahora ¿causa? ¿es razonable decir? ¿pensar en lo del año? ¿si? ¿es razonable? ¿cierto? entonces ahí parece haber alguna relación una relación de causalidad ahora ¿qué pasa si yo les digo que cuando los pájaros vuelan bajo entonces va a llover supongamos que predice a mí ok ustedes dicen yo les digo los pájaros están volando bajo ah entonces voy a suponer probablemente va a llover entonces mi acción va a ser llevar un paraguas no sé algo así ahora ¿qué pasa si yo no quiero que llueva? entonces yo agarro una escopeta y empiezo a matar todos los pájaros que vuelan bajo ¿cambia la lluvia? no ¿cierto? ahora ¿qué pasa? si ya no están los pájaros pero yo tengo una tía y a mi tía le duele la mano cuando va a llover entonces yo llamo a mi tía y le digo tía ¿le duele la mano? sí ah entonces voy a llevar mi paraguas y después se me echó a perder el paraguas tía ¿le duele la mano? sí ya tome aquí tiene paracetamol ¿cambia la lluvia? ¿me voy a mojar o no me voy a mojar? me voy a mojar igual ahora que los pájaros vuelan bajo es un buen predictor de si va a llover ¿cierto? en economía se habla mucho de correlación se habla mucho de qué cosas determinan otras cosas en computación hablamos más de información saber esto me da información sobre esto o otro aunque no me dice qué es lo que puedo hacer al respecto ¿ya? no me dice que puedo dispararle a los pájaros que vuelan bajo para hacer que no llueva predecir es saber qué va a pasar o qué está pasando obtener un pedazo de información a partir de otro pedazo de información que puede tener sentido o puede no tener ningún sentido explicar es por qué está ocurriendo esto y son análisis súper distintos ¿ya? casi siempre en los proyectos que hago yo lo que me interesa es predecir y algo puede ser predictivo por razones insospechadas por ejemplo si yo les digo que una persona se llama baldomero ¿estará en el colegio o no? probablemente no ¿cierto? ¿por qué? porque un hombre súper viejo ¿cierto? bueno salvo a alguien que le puso así pero llamarse baldomero no hace que esté o no esté en el colegio es algo que ocurre y es un buen predictor pero es sólo eso no explica por qué esa persona no está en el colegio hay una página muy buena que encuentra cosas que correlacionan súper bien cuando algo correlaciona bien por razones insospechadas se llama una correlación espuria este es un gráfico con datos reales de el gasto público en Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología versus el número de muertes por ahorcamiento y suffocation y son son iguales ¿cierto? entonces ¿qué debería hacer si una persona no capacitada ve este gráfico dice ah, gastemos menos plata para que se muera menos gente ahorcada ¿cierto? bueno este tipo de análisis solamente me va a permitir predecir es información útil si lo que quiero es saber qué es lo que va a pasar no es información útil si lo que quiero hacer es influenciar ese comportamiento es un análisis que vamos a ver después hay muchos análisis muy buenos de esto esto es el número de gente que murió perdón el consumo de queso per cápita versus el número de gente que ha muerto enredada en sus sábanas y correlacionan súper bien de hecho por aquí salen los p-values esta es la correlación del 94,71% ¿cuál es el factor común acá? ¿por qué están correlacionando? de hecho este es más claro ¿cuál es el factor común ahí? ¿qué significa que algo correlacione? dos cosas correlacion significa que si una sube la otra también sube en igual proporción y si una baja la otra baja en igual proporción esa es como la correlación perfecta y aquí se ve bueno cuando el rojo va para arriba el negro también va para arriba ¿cierto? y aquí baja un poquito y el otro se estabiliza pero en general cuando uno sube el otro también sube ¿cuál es el factor común ahí? ¿qué sale en el eje X? el tiempo el tiempo es un poco un accidente pero los países tienen más presupuesto a medida que avanza el tiempo en general y en este caso ha ocurrido que las muertes también han evolucionado así en el tiempo quizá por algún factor común quizá el aumentar el nivel de estrés en la gente favorece la economía y la recaudación fiscal pero también aumentan las tasas de depresión y por lo tanto las tasas de suicidio no sé o la gente tiene más piscinas entonces se ahoga más saber una saber qué está pasando con una de estas líneas me ayuda a saber qué está pasando con la otra ¿cierto? pero solo me ayuda a predecir no me ayuda a saber qué hacer al respecto bueno eso es más o menos el análisis que consiste en predecir o detectar algunas técnicas que se usan para esto que no es el análisis es solo una técnica que sirve para esto son los métodos de clasificación que entre medio están los árboles de decisión redes neuronales métodos de regresión que me sirven para predecir un número hay técnicas esto se llama análisis bayesiano que es tratar de hacer una tratar de encontrar probabilidades conjuntas dado que pasan todas estas cosas cuál es la probabilidad de que ocurra este evento la típica es dado que aparecen estas palabras cuál es la probabilidad de que este correo sea spam es como el clásico ejemplo que se da para análisis bayesiano hay otra cosa que es detección de anomalía y hay una serie de técnicas que sirven para esto lo fundamental es que todas estas técnicas se usan para predecir o para detectar ok limitaciones que tiene esto y por aquí va por aquí va lo que estáis diciendo a veces tengo limitaciones sobre la información que tengo a veces mis datos no son tan buenos entonces mis predicciones no van a ser tan buenas a veces me faltan pedazos de información a veces mi información va a ser poco confiable a veces mi información va a tener ruido que significa que si yo veo que este niño tiene un 10% de asistencia en realidad tiene un 15% de asistencia a clase y a veces esa información es irrelevante la gran limitación cuando estamos haciendo predicción y no explicación es que las predicciones son por naturaleza probabilísticas entonces hay que tomárselas siempre con una pizca de sal el ideal es tratar de entender por qué están pasando las cosas pero a veces es suficiente saber que las cosas van a pasar qué es lo que tengo que tener cuidado qué acción voy a tomar sabiendo que el tema es probabilístico qué es correcto tomar cuánto daño puedo hacer con mi acción y eso viene en la parte de María Paz en un ratito más ok tipo de análisis siguiente optimización este es un poco especial la gran mayoría de los análisis que ustedes van a querer hacer se pueden categorizar en detección y predicción descripción o el que viene al final que es influenciar comportamiento pero hay casos que no es tan claro casi siempre cuando no es tan claro uno nos tira optimización entonces por ejemplo un caso de optimización es qué carro de bombero despacho otro caso es dada que tengo esta red de camiones y que tengo pedidos que quiero satisfacer ¿cómo agrupo esos pedidos? ¿cómo le digo a este camión que siga esta ruta repartiendo estos pedidos en la mañana? esos problemas son del tipo de optimización quiero tratar de usar este recurso de la mejor manera ahora cuando yo estoy haciendo predicción o detección también estoy tratando de resolver problemas de optimización estoy tratando de resolver un problema que es ¿cuál es el modelo que minimiza mi error? ¿cierto? también estoy tratando de ver cómo hago de mejor manera mi acción cómo maximizo la efectividad de mis fiscalizaciones por ejemplo cuando uno dice que su análisis es del tipo de predicción o de detección es porque más o menos la cosa que quieres optimizar se sigue inmediatamente ¿cierto? dado que tienes el modelo que te dice dónde va a ocurrir una infracción bueno es más o menos obvio cuál es el paso que hay que seguir no siempre es tan obvio hay alternativas que no puede seguir pero más o menos uno sabe que tiene que mandar a los fiscalizadores a los lugares donde es más probable que ocurra una infracción por ejemplo pero a veces hay cosas que no es tan evidente como por dónde mando este camión de bomberos o qué camión de bomberos despacho y por aquí hay ciertas técnicas que uno puede hacer como algoritmos de caminos más cortos algoritmos de flujo máximo hay una serie de técnicas de modelación que no puede que no puede tomar y la última que probablemente es la más importante es influenciar comportamiento que es quiero cambiar la forma en que la gente hace cosas cómo puedo cambiar eso y aquí vienen mucho más fundamentalmente los análisis explicativos por qué esta persona está tomando estas decisiones qué es lo que determina o qué es lo que puedo hacer para que una persona deje de fumar qué podemos hacer para que la gente fume menos podemos aumentar el impuesto es razonable ¿cierto? aumentamos el impuesto en principio es más caro fumar por lo tanto la gente va a fumar menos ¿funciona? más o menos tiene algún impacto ¿qué hicimos? se han dado cuenta que la gente como que ya no fuma los que salían a fumar antes como que todo el mundo fumaba y ahora son como tres lo que yo creo que tuvo el mayor impacto es prohibir fumar en lugares públicos técnicas que uno puede usar para hacer este tipo de análisis puedo tratar de hacer algo que se llama inferencia causal que es que trato encuentro correlaciones encuentro cosas que ocurren juntas y trato de ir modificando una y dejando las otras iguales a ver qué es lo que pasa qué es lo típico por ejemplo cuando se prueba medicamento el medicamento se prueba contra un placebo entonces agarrás un grupo de estudio lo particionas aleatoriamente tenés un grupo control al que le das un placebo y un grupo de prueba real al que le das el medicamento y ves cuál es el impacto de tener el medicamento y no tener el medicamento y ahí haces un análisis causal de cuánto te sirve ese medicamento el tema es que eso tiene varias consideraciones éticas como complejas qué pasa si estás dando un tratamiento contra el cáncer que termina siendo súper efectivo y resulta que hay un grupo de 100 personas que no sabían que en verdad no les está dando tratamiento contra el cáncer y ellos creían estoy tomando un tratamiento prototipo entonces bueno quizá el saber que ese medicamento es efectivo es un valor suficientemente grande como para decirle a la gente que se mete a ese estudio como tenía una probabilidad del 50% y que no te estemos dando nada entonces hay que ver si el valor público es suficientemente grande como para justificar todas las consideraciones éticas que hay en torno a eso y bueno me falta acá otro que se llama que es el diseño experimental que es parte de la inferencia causal en realidad pero te permite ver cuando es un sistema para suponer con razonable certeza cuando una cosa es una perilla responsable de un efecto está behavioral economics que es un estudio de comportamiento de la gente cuáles son las cosas que tienden a incidir en las conductas de la gente de hecho esto tiene un premio novela social no me acuerdo el nombre ese usa muchos ensayos aleatorios pero Daniel Daniel Kahneman es el padre del behavioral economics sí tiene varios libros bien buenos Daniel Kahneman y después hay una técnica que se llama comportamiento o sea modelación basada en agentes donde yo simulo individuos y asumo que esos individuos tienen cierta conducta el típico ejemplo ahí es como cuando hay un restaurante si yo llego a un restaurante y hay uno que está vacío y el otro está súper lleno bueno si veo que tiene muchas mesas y hay alguna libre me voy a ir al que se ve más popular porque por algo ese está lleno y el otro está vacío pero si hay una cola gigante bueno quizás me voy a ese otro o quizás no entonces hay toda una técnica de estudio de cuán larga me conviene que sea mi fila para maximizar la gente que va a mi restaurante y hay muchas otras aplicaciones de eso no solo el restaurante entonces ¿qué es lo que tengo que saber cuando quiero hacer mi proyecto? voy a tener que hacer una serie de preguntas sobre el análisis entonces por ejemplo lo primero que voy a tener que preguntar es ¿qué análisis necesito? y lo que determina qué análisis necesito es la acción la acción entonces voy a tener que preguntar voy a tener que preguntarme si el análisis es descriptivo predicción detección cambio conductual optimización o algo así es ¿qué información necesito para hacer mi acción bien? y es normal que yo necesite hacer múltiples análisis entonces es súper común decir mira para mi acción quiero hacer fiscalización pero necesito saber a qué tipo de gente tengo que fiscalizar y cómo tienen que ser mis fiscalizadores y además necesito saber dónde es probable que ocurran infracciones entonces necesito un análisis descriptivo y además necesito un análisis de detección está bien ¿cómo se va a informar? ¿cómo informará este análisis a la acción? ¿qué es lo que necesito saber? si mi acción es fiscalizar entonces lo que necesito saber es a quién fiscalizar o dónde fiscalizar o cuándo fiscalizar y eso me va a acotar o me va a decir cómo tiene que ser mi análisis y después cómo se va a validar el análisis y aquí hablaba de la validación del modelo hablo de esta idea de tener pruebas de campo entonces si estoy viendo estoy usando información de Chile Crece Contigo para detectar eventos negativos tengo que hacer un experimento en el campo para decir que efectivamente puedo usar este modelo tengo los datos disponibles en el momento en que creo que están disponibles los tengo en la granularidad que creo que tengo funciona como yo creo que funciona supongamos que queremos hacer patrullaje preventivo entonces mi acción es definir una ruta de patrullaje vamos a hacer rutas de patrullaje y vamos a tratar de prevenir la ocurrencia de delitos o vamos a tratar de encontrar niños tomando en plaza entonces vamos a definir rutas donde la seguridad ciudadana va a tratar de identificar como hay un niño tomando en esa plaza no un niño menor de edad tomando en esa plaza o cualquier persona tomando en esa plaza porque igual es ilegal entonces la pregunta es ¿qué necesito hacer? bueno necesito saber dónde va a haber gente tomando en la plaza para saber a dónde tengo que mandar a mi gente cómo informará el análisis de esta acción dónde es más probable que ocurra un delito en un día determinado o una falta en un día determinado o a lo largo de la semana quizás yo voy a definir mis rutas por semana entonces ahí la pregunta es dónde es más probable que ocurra un delito en una semana determinada cómo se validará este análisis qué métricas voy a usar entonces por ejemplo voy a ver si cuando ocurra un delito o cuando eventualmente me llegue una denuncia vamos a ver cómo estaban mis tiempos de respuesta eso es una forma de validarlo vamos a ver cuando ocurra esto es lo que pasa en los Arnechea tienen todos los móviles de patrullaje tienen GPS entonces ellos saben en un radio de como dos metros por cada segundo dónde estaba cada uno de esos móviles entonces cuando ellos se enteran después de que ocurrió un delito que alguien rompió un vidrio en un auto para tratar de robárselo ellos saben a qué distancia estaban entonces de repente tienen un tiempo de respuesta súper bueno como de 30 segundos o un minuto porque estaban al lado eso significa que mi patrullaje está funcionando voy a tratar de medir la disminución del desplazamiento de delitos año a año esto también es parte de los experimentos controlados que en los Arnechea se enfocaron mucho en prevenir los portonazos y los prevenieron súper bien tan bien que en Vitacura aumentaron porque se movieron para el lado entonces ahí tengo una política que ocurrió en un lugar y no ocurrió en el lugar del lado y se fueron para lados opuestos entonces la política es efectiva por lo menos en desplazar los delitos ¿qué me define estas métricas? ¿qué me dice que métricas son buenas? de todo lo que hemos hecho ¿ah? este es uno de los pocos casos donde la respuesta justo no es la acción es los objetivos ¿ya? el ideal es medir la disminución año a año el problema es que eso tiene una ventana de tiempo bien larga ¿cierto? eso es difícil de validar rápido quizás yo tengo que saber en un mes más que mi política está siendo efectiva o en una semana más entonces puedo ver cosas que puedo medir más fácil en la noche es súper fácil medir los tiempos de respuesta y los voy sabiendo semana a semana incluso si me doy la lata los puedo ir sabiendo en tiempo casi real eso entonces conclusiones de esta parte el modelo no es el análisis si me dicen mi análisis va a ser redes neuronales no mi análisis es predicción o es detección o es descripción el análisis correcto lo determina la acción hay que validar los análisis hay que validar todo pero en particular hay que validar los análisis y el proceso de validación tiene que estar alineado con el objetivo tengo que estar más o menos convencido que estoy midiendo la cosa correcta ok y ahora ah perdón una frase que resume el modelo no es el análisis es que la química no se trata de tubos de ensayo y la ciencia de datos no se trata de modelos y la ciencia de datos